Ezequiel 40. El año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, el mismo día, la mano de Yahvé fue sobre mí, y me llevó allá. En visiones divinas, me llevó a la tierra de Israel, y me posó sobre un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad, al mediodía. Me llevó allá, y he aquí que había allí un hombre de aspecto semejante al del bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir, y estaba de pie en el pórtico. El hombre me dijo, «Hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te lo muestre. Comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver. Y he aquí que por el exterior de la casa había un muro, todo alrededor. La vara de medir que el hombre tenía en la mano era de seis codos de codo y palmo. Midió el espesor de la construcción, una vara, y su altura, una vara. Vino luego al pórtico que miraba a oriente, subió sus gradas y midió el umbral del pórtico, una vara de profundidad, la lonja, una vara de largo por una vara de ancho, la pilastra entre las lonjas, cinco codos, el umbral del pórtico por el lado del vestíbulo del pórtico, hacia el interior, una vara. Midió el vestíbulo del pórtico, ocho codos, su pilastra, dos codos. El vestíbulo del pórtico estaba situado hacia el interior, las lonjas del pórtico oriental eran tres por cada lado, todas ellas de la misma dimensión. Las pilastras tenían también las mismas dimensiones por cada lado. Midió la anchura del vano del pórtico, diez codos, y la longitud del pórtico, trece codos. Había un parapeto delante de las lonjas, cada parapeto tenía un codo por ambos lados, y la lonja tenía seis codos por cada lado. Midió el pórtico desde el fondo de una lonja hasta el fondo de la otra, anchura, veinticinco codos de una entrada a la otra. Midió el vestíbulo, veinte codos. El atrio giraba todo alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico donde estaba la entrada, hasta el fondo del vestíbulo interior del pórtico, había cincuenta codos. Había ventanas enrajadas sobre las lonjas y sobre sus pilastras, hacia el interior del pórtico, todo alrededor, e igualmente el vestíbulo tenía, por el interior, ventanas todo alrededor, y sobre las pilastras había palmeras. Me llevó al atrio exterior, y he aquí que allí había salas y un enlosado tirado alrededor del atrio. Treinta salas daban a este enlosado. El enlosado que flanqueaba los pórticos correspondía a la profundidad de los mismos. Esto es el enlosado inferior. Midió la anchura del atrio, desde la fachada del pórtico inferior hasta la fachada del atrio interior, por fuera, cien codos, a oriente y al norte. Midió después la longitud y la anchura del pórtico que daba al norte del atrio exterior. Sus lonjas eran tres por cada lado. Sus pilastras y vestíbulos tenían las mismas dimensiones que los del primer pórtico. Cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas dimensiones que las del pórtico que daba a oriente. Se subía a él por siete gradas y su vestíbulo estaba situado hacia el interior. Había un pórtico en el atrio interior, frente al pórtico septentrional, lo mismo que en el pórtico oriental. Midió la distancia de un pórtico a otro. Cien codos. Me condujo luego hacia el lado del mediodía. Había allí un pórtico en dirección del mediodía. Midió sus lonjas, sus pilastras y su vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. Tenía lo mismo que su vestíbulo, ventanas todo alrededor, iguales que las otras ventanas. Dimensiones. Cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho. Su escalera tenía siete gradas. Su vestíbulo estaba situado hacia el interior y tenía palmeras, una a cada lado, sobre sus pilastras. El atrio interior tenía también un pórtico hacia el mediodía. Midió la distancia de un pórtico a otro, en dirección del mediodía. Cien codos. Luego me llevó al atrio, por el pórtico meridional. Midió el pórtico meridional. Tenía las mismas dimensiones. Sus lonjas, pilastras y vestíbulo tenían estas mismas dimensiones. Lo mismo que su vestíbulo, tenía ventanas todo alrededor. Dimensiones. Cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho. Y el perímetro del vestíbulo. Veinticinco codos de largo y cinco de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras y su escalera tenía ocho gradas. Me llevó al pórtico interior, hacia oriente, y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones. Sus lonjas, pilastras y vestíbulo tenían estas mismas dimensiones. Tenía, así como su vestíbulo, ventanas alrededor. Dimensiones. Cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras, a cada lado, y su escalera tenía ocho gradas. Me llevó luego al pórtico septentrional y lo midió. Tenía las mismas dimensiones. Tenía alrededor, sus lonjas, sus pilastras, su vestíbulo y sus ventanas. Dimensiones. Cincuenta codos de largo y veinticinco de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras, a cada lado, y su escalera tenía ocho gradas. Había una sala cuya entrada estaba en el vestíbulo del pórtico. Allí se lavaba el holocausto. Y en el vestíbulo del pórtico había, a cada lado, dos mesas para inmolar sobre ellas el holocausto, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Por el lado exterior de quien sube hacia la entrada del pórtico, al norte, había dos mesas, y al otro lado, hacia el vestíbulo del pórtico, dos mesas. Cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado del pórtico, o sea ocho mesas sobre las que se hacía la inmolación. Además cuatro mesas para el holocausto, de piedra de sillería, de codo y medio de largo, codo y medio de ancho y un codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con los que se inmolaba el holocausto y el sacrificio. Las ranuras, de un palmo de anchura, estaban dispuestas en el interior, todo en torno. Sobre estas mesas se ponía la carne de las ofrendas. Me llevó al atrio interior. Había allí, en el atrio interior, dos salas, una al lado del pórtico septentrional, con su fachada al mediodía, y la otra al lado del pórtico meridional, con su fachada al norte. Me dijo, esta sala que mira al mediodía está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio de la casa. Y la sala que mira al norte está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del altar. Son los hijos de Sadoc, los que, entre los hijos de Levi, se acercan a Yahvé para servirle. Me dio el atrio. Tenía cien codos de largo y cien codos de ancho, o sea un cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Me llevó al vestíbulo de la casa y me dio las pilastras del vestíbulo. Cinco codos por cada lado. Luego la anchura del pórtico. Catorce codos. Y las paredes laterales del pórtico. Tres codos por cada lado. La longitud del vestíbulo era de veinte codos y su anchura de doce codos. Se subía a él por diez gradas y tenía columnas junto a las pilastras, una a cada lado.